El operativo de los violentes que tuviste Una vez tuvimos una prescripción, un auto robado Cruzamos y empezaron a hacer cosas sospechosas Cuando viviste llegaron a la disinferación No, 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 no No, 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 no No, 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 no El hecho más relevante que tuve fue el supermercado chino Llegamos al lugar y nos informan de que había alrededor de 8 y 12 tipos de interromercados. Me recibieron los tiros, no me imaginé que eran atrás. Llegamos al lugar. Llegamos al lugar. Llegamos al lugar. Llegamos al lugar. ¿Qué sienten cuando están en un tiro? El policía en ese momento se denula, será por la adrenalina, se denula la mente y no piensa que se pueden bajar 5, pararse en frente a un patrullero y descocerlo a tiro. El hecho más relevante que tuve fue en un supermercado. Llegamos al lugar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!